Yo te di todo mi amor y más, y tú... Te extraño tanto, mamá. No me di cuenta de cuánto significaba que nuestra pequeña familia. Pensé que iban a ocuparte ese sanito de gloria. Nunca me di cuenta de que en realidad serían un contrato si terminan aquí. Oh, mamá, ¿qué puedo hacer? El hecho de que usted entiende es lo suficientemente bueno para mí. Me encanta su hija. Adiós, mamá. Nos vemos mañana. Hmm. Le falta el sabor. Aquí. Utilizar algunos tabaquitos. Aquí está un poco de sabor para usted. Mmm. Gracias, Tapatío. Mija, le atacará. Él todavía está con gloria. ¿Qué ha hecho esta a regazo nuestra familia? Usted debe pagar su vida. Mamá? Mamá? Tengo que matarlo. ¿Sabías que más de 10 personas mueren en accidentes relacionados con el alcohol? Eso es una persona cada 50 minutos. Además, ¿sabía usted que uno de cada cinco adolescentes compulsiva de beber? En promedio, dos de cada tres personas estarán involucradas en un choque con decir ebrio en su vida. ¿Estamos en Nuevo Unto? Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y él te llevará Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te incomará Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces